¿Qué es la felicidad plena? ¿En qué puede cambiar la vida del deportista de San Luis con este Centro de Alto Rendimiento? Básicamente en tener las herramientas, los profesores que acompañen a un gran objetivo, a tener el listón más alto para la preparación, a estar más contenido y a realmente cumplir con lo que demanda el Deporte de Alto Rendimiento.